¡Vamos a hacer un equipo de fútbol con animales que están en el zoo! ¡Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón! ¡Arabi, aabán, arabi, bambi, bambú! ¡Que viva, que viva! ¡Animales Club Club! ¡Arabi, aabán, arabi, bambi, bambú! ¡Que viva, que viva! ¡Animales Club Club! Don Elefante será un buen portero, no se le cuela ni un solo balón Doña Vestruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol Doña Vestruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol ¡Arabi, aabán, arabi, bambi, bambú! ¡Que viva, que viva! ¡Animales Club Club! ¡Arabi, aabán, arabi, bambi, bambú! ¡Que viva, que viva! ¡Animales Club Club! Para chutar el mejor es Don Toro, para enredar el mejor Don Cienbiés Para defensa Don Rinoceronte y Don Saltamontes que salta al revés Para defensa Don Rinoceronte y Don Saltamontes que salta al revés Arabi, aabán, arabi, bambi, bambi, bambú! ¡Que viva, que viva! ¡Animales Club Club! ¡Arabi, aabán, arabi, bambi, bambi, bambú! ¡Que viva, que viva! ¡Animales Club Club! ¡Y ficharemos a Doña Tortuga! ¡Porque es la única que va!